Dentro de dos semanas, el martes 3 de noviembre, se llevarán a cabo las elecciones en Estados Unidos entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden. ¿Cuál es el peso del voto latino, que representa cerca de un 13% del electorado en esta elección y que está compuesto mayoritariamente por mexicanos, puertorriqueños, salvadoreños y cubanos? ¿Y qué peso específico tienen los nicaragüenses nacionalizados, registrados y aptos para votar? Cindy Regidor conversó con analistas políticos latinoamericanos de la Universidad Internacional de la Florida y con votantes nicaragüenses en distintos estados y nos cuenta la historia. En Estados Unidos, el voto latino lo componen 32 millones de personas y representa el 13% del electorado. Según la oficina del censo, hay más de 250.000 personas de origen nicaragüense con ciudadanía estadounidense y mayores de 17 años. La mayoría son aptos para votar en las elecciones presidenciales de este 3 de noviembre, pero deben registrarse si desean hacerlo. Votar en una elección de los Estados Unidos es un privilegio tremendo para un inmigrante, para alguien que se vino de otro país. Increíble, nunca he votado en Nicaragua. Prácticamente la única votación que he votado es en las elecciones norteamericanas. He votado y esta vez va a ser la cuarta vez que voto. Ejercer el voto aquí es un derecho y es un privilegio. Demócratas o republicanos son las opciones en ese país cuyo sistema político es bipartidista. Los latinos como grupo tienden a votar más por los demócratas, pero al separarlos por nacionalidad las tendencias varían. Aunque no se han hecho estudios específicos sobre la comunidad nicaragüense, hay una tendencia a agruparlos con otros centroamericanos. Y cuando uno agrupa a los nicaragüenses con los otros centroamericanos, se vuelven mucho más demócratas que republicanos. Cuando uno se para y nosotros lo hemos hecho, vemos que el voto nicaragüense, después del cubano, es el voto más republicano. Aunque sigue habiendo un porcentaje muy importante de nicaragüenses que dicen ser demócratas. Siempre he votado por el mismo partido republicano, pero siempre, como te digo, yo me educo muchísimo. A mí me gusta mucho escuchar los debates, el ver a los candidatos, la opinión de ellos y también cómo ellos y el equipo de ellos actúa, principalmente antes de las elecciones. Ya deposité mi boleto electoral y expresé mi voto por Joe Biden. Me identifico más con los demócratas, pero también soy muy crítica a ellos. El voto de los hispanos se decide en torno a la agenda de la política norteamericana. El tema relevante para la mayoría de latinos que viven en los Estados Unidos, que votan en los Estados Unidos, tiene que ver más con sus condiciones locales. El tema más importante hoy es el tema de la salud y acceso a la salud, particularmente en el contexto de COVID-19. El hispano ha sido extraordinariamente afectado por el tema del COVID-19. Y sobre todo, al perder sus empleos, han también perdido su cobertura médica. Los latinos, al votar aquí en este estado, toman muy en cuenta. Es la economía. Eso es algo que también influye a nivel estatal, el voto republicano. La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los votantes latinos en Estados Unidos. Curiosamente, el tema migratorio no es central para esta población. Es un tema que afecta al hispano mucho, pero no afecta al votante latino, porque el votante latino es ciudadano. En el caso de los nicaragüenses, es crucial la postura de los candidatos en política exterior, en particular hacia Nicaragua y hacia el régimen de Daniel Ortega. Los días del socialismo y del comunismo están contados no solamente en Venezuela, sino también en Nicaragua y en Cuba igualmente. Lo que llama más el interés de la comunidad nicaragüense en las elecciones norteamericanas de este año fue lo que pasó en el 2018. Entonces, está en su mente que quién puede tener más influencia en el destino de Nicaragua. Si un republicano o un demócrata, creo que en la memoria colectiva nicaragüense, Daniel Ortega y Jimmy Carter son figuras que están asociadas en el recuerdo de los nicaragüenses. O sea, muchos nicaragüenses responsabilizan a Jimmy Carter del ascenso de Daniel Ortega al poder. Y resulta que 41 años después, Daniel Ortega está ahí en el poder. Entonces, asocian a Joe Biden con la posibilidad de que Daniel Ortega continúe en el poder. También los nicaragüenses recuerdan que el que se opuso a Daniel Ortega en los 80 se llama Ronald Reagan, que era republicano. Yo quisiera ver a alguien que me diga, si yo gano, es mi palabra de que vamos a sacar a esa persona de ahí, del puesto. Yo me inclinaría a votar por esa persona, aunque fuera de un partido diferente. Creo que nosotros como nicaragüenses debemos ejercer el voto no solo porque estamos viviendo aquí, sino porque tenemos que ser un poco empáticos y pensar en nuestra gente. Si estudiamos cada plan de campaña de cada uno, vemos a uno totalmente que va a efectuar sanciones, que va a efectuar presión para que haya democracia en nuestros países. Hay otros que son participantes, que son, no quiero usar la palabra, bueno, la voy a usar, que son permisivos, que se agarran las manos y aquí no pasa nada. Seamos amigos, vas a votar no solo por Vox, sino por Nicaragua, por Venezuela, vas a votar por tus hijos, por tu generación y por muchas cosas más. Sin embargo, los expertos consideran que ese no debería ser un dilema para los votantes nicaragüenses. Hay un consenso generalizado en este país, republicanos y demócratas, que el régimen del señor Ortega es una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos. El hecho de que haya un cambio de gobierno no significa que habrá un cambio de política hacia Nicaragua. Más bien creo que lo que vamos a ver es muchísima continuidad. Y tampoco esperemos que si el señor Trump se queda de presidente, que el 21 de enero habrá una invasión de Nicaragua o de Venezuela y que de repente viviremos todos felices sin esos dictadores. Otros votantes razonan su decisión de acuerdo a su ideología, su visión del mundo, valores y principios. Yo me guío más como por ideales, pero también como por personas, por propuestas. Y bueno, ahorita también todo el tema de la violencia policial, del racismo que existe en este país, del racismo institucional, también son temas que nos interesan, ¿no? Pues Trump obviamente que ha demostrado que tiene pensamientos racistas y xenofóbicos. Yo me casé con un republicano, así que soy republicana por matrimonio y aunque me eduqué en ambos partidos, sí decidí unirme al partido republicano principalmente porque ellos tienen a favor el vida, reconocen que hay vida en un feto. El partido democrático está más identificado con los pobres, con la gente con más necesidad, mientras que el partido republicano de Trump está identificado más bien con la gente rica, con la gente de dinero. Para muchos nicaragüenses, en esta elección presidencial está en juego el futuro de la democracia norteamericana. El actual presidente de este país, yo creo que ha demostrado una incapacidad para gobernar muy fuerte. Una de las cosas que a mí como que me ha impactado mucho fue cuando él hizo referencia de que no va a aceptar los resultados de las elecciones si él no resulta el ganador. Para mí eso es como una alarma súper fuerte porque, o sea, esas son las bases de la democracia. Yo veo como tantas similitudes en Trump con Daniel Ortega. Yo siento de que él usa el mismo vocabulario o él incentiva a que estos grupos violentos salgan pues como agredir a quien sea que no esté de acuerdo con ellos y Daniel Ortega usa la misma dinámica. Creo que lo que está en peligro en estas elecciones no es tanto un aspecto ideológico de republicano versus demócrata, sino lo que está en peligro es el sistema político norteamericano. Y entre los dos pienso que el presidente Trump representa más que el ex vicepresidente Biden una amenaza al sistema. Está como más obsesionado de hacer valer su posición de carácter personal. Lo cual a mi juicio es un mensaje negativo para muchas otras sociedades en el mundo e incluyendo a los nicaragüenses. Al principio, por todo el apoyo que Reagan, el presidente Reagan, el presidente Bush, padre, tuvieron para los nicaragüenses, digamos, teníamos esa preferencia por el partido republicano. Hemos cambiado de manera de pensar ya que el partido republicano no es el mismo partido que existía en ese tiempo. Y podemos ver de que Trump no ha seguido las líneas democráticas que esta gente seguía. Hay mucha polarización, ¿verdad? Hay mucha tensión con respecto a los espacios públicos de discusión política. Hay mucha tensión por el resultado de las elecciones y por lo que puede pasar. Incertidumbre con respecto a lo que puede suceder en las elecciones y posterior a las elecciones se asemeja más a lo que vivimos en América Latina. Pero, ¿qué tanto peso tiene el voto Nica en un universo de casi 240 millones de personas aptas para votar? En una elección indirecta como la de Estados Unidos, los que cuentan son los votos electorales de cada estado. Y hay estados en disputa, como Florida, que concedería 29 votos a uno de los dos partidos y en donde la contienda suele ser siempre muy reñida. En Florida, el voto nicaragüense representa el 3% del total del voto latino, con 109 mil personas que son aptas para votar. Por lo menos desde el año 2000, en la Florida, el ganador ha ganado por menos del 2%. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier grupo puede básicamente decir que ellos definieron el resultado. final de la elección. Cada voto en una elección tan cercana cuenta. Por lo que te digo que el voto nicaragüense sí es extraordinariamente importante en el estado de la Florida, porque podría al final determinar el ganador en la Florida y, por lo tanto, determinar quién será el próximo presidente de este país. Los nicas de nacionalidad estadounidense viven la fiesta electoral con pasión y entusiasmo. Yo me siento honrada de estar aquí, ser una ciudadana americana, que puedo votar y puedo elegir a quién votar sin temor de que se me vaya a castigar o el temor de que algo le pueda pasar a mi familia. El voto de aquí vale, el voto de aquí hace cambios y eso es de que se levanten temprano y vayan a votar porque eso es lo que hacen los cambios aquí en este país. Ese entusiasmo es porque queremos para Nicaragua lo mismo que viven la gente en los Estados Unidos o en Europa o ahí nomás en Costa Rica. Ahí nomás queremos que un país que pueda participar todos sus ciudadanos en elegir y en decidir cómo vivir. Gracias. Gracias. Música